Este hombre ha encontrado la fórmula de la juventud, y a sus 73 años luce como si fuese 40 años menor, y está dispuesta a compartirla contigo. Quédate para conocer su gran secreto. Antes de comenzar con el video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, y que apoyes el video dejando tu like y compartiéndolo con las personas que también les puede interesar el secreto de la juventud. Sin más que agregar, ¡comencemos! A partir de cierta edad, las personas buscan todos los métodos posibles para poder verse más joven de lo que en realidad son, encontrando muchos métodos poco efectivos durante el proceso. Pero el protagonista de hoy ha superado las expectativas con respecto a este tema, y ha encontrado la tan esquiva fórmula de la juventud. Nacido en China, Qin Mingyang siempre se sintió traído hacia el mundo del físico-culturismo y la nutrición. Pero una ley establecida en 1953 prohibió los torneos de este tipo en el territorio chino, alejándolo de su sueño de convertirse en culturista. Tuvo que esperar varios años para que se le presentara su oportunidad, ya que en 1983 esta restricción se retiraría, y Yang por fin podría empezar a perseguir ese sueño que tanto anhelaba. Se tomó todo un año para prepararse, y con ejercicio y buena alimentación, el hombre estaba listo para empezar a participar en torneos profesionalmente. Los años pasaron, se inscribió en uno, dos torneos, y más tarde que temprano, ya había participado en 100 torneos de culturismo, incluido el famoso Arnold Classic USA, que de hecho lleva el nombre de una de las principales inspiraciones de Yang, el propio Arnold Schwarzenegger. Entre todos estos torneos, Yang casi siempre ha quedado en los primeros cinco lugares, ganando el primer lugar en muchos de ellos, llegando a ser conocido como uno de los mejores culturistas chinos y entre los mejores del mundo. Más allá de influir en el mundo del fisicoculturismo, a Yang le parece más importante el impacto que ha tenido su vocación en su familia. Su esposa, que es solo tres años menor que él, constantemente se burlaba por teñirse el cabello de negro o por elegir cortes de cabello muy modernos, pero los años empezaron a pasar, y su esposa empezaba a notar como su cuerpo iba envejeciendo y el de su esposo se mantenía intacto. Fue entonces cuando ella decidió comenzar a hacer ejercicio y cambiar dástricamente su dieta, para poder acceder a la misma fórmula de la juventud que su esposo ha estado utilizando durante décadas. El mismo Yang se encargó de entrenar a su esposa guiándola a través de diversos ejercicios, siendo una pareja llena de vitalidad y energía. Y no solo su esposa se ha visto influenciada por él. Su hijo también ha decidido seguir sus pasos, y se ha convertido en todo un culturista. Yang ve este tema con buenos ojos y está constantemente bromeando en que se convertirá en el negocio familiar dentro de unos años. Incluso los doctores se han quedado fascinados por lo joven y saludable que es su cuerpo a pesar de su edad. Yang utiliza una combinación de ejercicios intensos y dietas que han ido perfeccionando con el tiempo. Y es que el hombre tiene bien claro que Roma no se construyó en un día, por lo que le tomó varios años estar con la rutina perfecta. Presta la atención si es que te gustaría lucir de 30 años toda la vida. Él ha comido lo mismo durante más de 10 años, tomates, pepino, avena, entre 6 y 8 huevos y un poco de pechuga de pollo. Aunque comer la misma comida durante tanto tiempo suena aburrido, no se puede negar que estos alimentos son una gran fuente de proteínas y grasas saludables. Luego de un buen desayuno, Yang generalmente sigue con un trote matutino, con el que trata de mantenerse constante todos los días, y por lo general, también hace aproximadamente una hora y media de entrenamiento de fuerza todos los días. Dando tres consejos claves para todo aquel que le interese realizar este tipo de ejercicios. En primer lugar, hay que asegurarse siempre de que los movimientos que se están haciendo estén lo más cerca posible del movimiento estándar del ejercicio particular. Esto evita que ocurran lesiones en los músculos y los tendones, además de que maximiza el porcentaje de los resultados. La segunda cosa es que siempre se debe recordar en construir músculo constantemente mientras se elimina la grasa necesaria, lo que permite que los músculos tengan la mayor definición posible, sin dejar de tener un gran tamaño. Y por último, es muy importante trabajar siempre en el equilibrio. Un ejercicio realizado perfectamente influirá mucho de manera positiva en el porcentaje de los resultados que ves en tus entrenamientos, porque tu cuerpo se acostumbra a los movimientos y se adapta a ellos de una manera mucho más rápida y eficaz. Yang suele cocinar comidas similares a su desayuno durante el día, para asegurarse de que siempre esté ingiriendo la cantidad necesaria de proteínas y grasas saludables, que le permiten aumentar su masa corporal y definir sus músculos tanto como lo necesite. Para los torneos internacionales y locales en los que participa, se asegura de que su cuerpo siempre tenga suficientes proteínas y grasas saludables para rendir al máximo, pudiendo completar rutinas enteras sin forzar su cuerpo al límite, y eliminando por completo los riesgos de enfermedades médicas causadas por dietas deficientes y las faltas de ejercicio. Yang también recalca que más allá de la comida también es importante el tamaño de las porciones. Estas pueden variar dependiendo del objetivo que se quiere seguir. Y en el caso de Yang, el consumo de porciones muy grandes ya que requiere mantener el peso necesario para participar en los torneos de físico-culturismo. Además de ello, Yang siempre aconseja a quienes siguen su trabajo planificar sus entrenamientos y comidas de la manera más exacta posible, y se pone a sí mismo como un ejemplo, ya que al principio de su carrera no tuvo acceso a toda la información necesaria para poder entrenar su cuerpo de la manera correcta, y le costó mucho empezar a transitar su propio camino. También garantiza que es mucho mejor llevar un proceso lento y constante que apresurar los resultados empujando a tu cuerpo por encima de sus límites, sin la orientación adecuada. Además de participar en torneos de culturismo, Yang también trabaja en campos de entrenamiento creado por otras empresas, e incluso ofrece cursos de formación privados. Su sueño actual es ser mentor de un campeón mundial de culturismo, para que puedan continuar con su legado, y le interesa contribuir al crecimiento y desarrollo de la cultura del culturismo en China tanto como sea posible. Por último, un hombre que ha alcanzado la fórmula de la juventud, y está aprovechando su tiempo en la tierra para hacerle un lugar mejor. ¿Estarías dispuesto a entrenar una tarde junto con él? Deja tu respuesta y tu opinión en la caja de comentarios abajo. Te invito además que ahí mismo nos dejes tu like para seguir apoyando a esta gran comunidad de personas de longevidad saludable, y que te des un paso por nuestros otros videos antiguos. Seguro alguno será de tu agrado. Sin duda, esta es una historia interesante que nos deja muchos datos curiosos sobre la longevidad saludable y una buena guía para empezar nuestra vida sana y fitness de una manera curiosa y emocionante. Si bien estos datos curiosos pueden servirnos, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para encontrar muchos tipos de historias como esta. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima ocasión.